Saludos Nación Colocolina. Si no quieres perderte nada y estar al tanto de todo lo que sucede con el equipo del cacique, suscríbete ahora al canal, porque siempre te traemos las últimas noticias relacionadas con lo que sucede en el eterno campeón. Y seguimos con las noticias. Tras cerrar las llegadas de Carlos Palacios y Leandro Venegas, Colo Colo continúa en la búsqueda de su nuevo centro delantero que ocupe el lugar de Juan Martín Lucero, quien busca maneras para dejar el club a toda costa. Por esa razón la dirigencia avanzaba positivamente en la llegada del uruguayo Miguel Merentiel, de destacado paso por defensa y justicia, pero sin lugar en el Palmeiras de Brasil. Pero esta opción puede estar enfriándose. Si ya estás suscrito al canal y quieres mantenerte bien informado, activa la campanita de notificaciones para recibir las últimas noticias, o suscríbete ahora para recibir la última información de todo lo que sucede con el cacique. Continuando. Pese a que el estratega había aprobado la llegada del ariete charrúa y se estaba muy cerca de lograr con acuerdo con el Verdao para su sesión, en las últimas horas le pidió a la gerencia deportiva que insistan por Javier Correa, actualmente en Santos Laguna de México. El ex Racing de Avellaneda es el favorito de Quinteros para reemplazar a Juan Martín Lucero y por eso cobra fuerza como la primera opción para ser el nuevo 9 del cacique. Viene de anotar 6 goles en 16 partidos en la última temporada del fútbol azteca. Algo que seduce a la estratega es su gran experiencia defendiendo clubes grandes como fueron precisamente la Academia y también Olimpia de Paraguay. Habrá que ver si consiguen avanzar en la llegada del ariete de 30 años. Si bien Santos Laguna ve con buenos ojos mandarlo a préstamo, lo harán por un alto costo y solo si Colo Colo acepta hacerse cargo de su elevada ficha. ¿Y tú, Colo Colino, qué te parece Javier Correa para ocupar el lugar de Lucero? Ya comenzó la temporada 2023 y aún no tenemos un refuerzo definido para reemplazar a Lucero y sus goles. Deja tu opinión en los comentarios, es muy importante saber lo que piensas. Y estad siempre atentos porque en cualquier momento os podemos traer novedades para que estéis siempre al día. Gracias. 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 Gracias.